Yo me enamoré por primera vez, ayer de una dulce carita Pensando en sus ojos que lindos son, anoche no pude dormir Anoche no pude dormir Con mucho temor, muy suave le hablé, para pedirle una cita Pensando que hoy la volvería a ver, anoche no pude dormir Anoche no pude dormir Antes de llegar, le quise comprar, unas flores muy bonitas Pero ella faltó, triste me volví, con todas mis flores marchitas Anoche no pude dormir De pronto la vi, feliz me sentí Ella me estaba buscando, la quise besar y me desperté Anoche no estaba soñando, anoche no pude dormir Yo me enamoré por primera vez, ayer de una dulce carita Pensando en sus ojos que lindos son, anoche no pude dormir Anoche no pude dormir Anoche no pude dormir Anoche no pude dormir Poye dormir